¿Cómo se desarrolló la COP20 en nuestro Perú? ¿Cómo se desarrolló la COP20 en la casa? ¿Cómo prestar una mayor elegancia? Es decir, darle decoro, darle ese toque que muchas veces necesitamos en nuestra sala, en nuestros espacios. Estamos justamente visitando, constatando de lo dicho a lo hecho. Nosotros en Pymes Perú acostumbramos a ir a la práctica, porque ahí es donde uno aprende. Y justo estoy aquí al lado de una pared verde, no un techo verde, pero sí una pared verde. Sí, es un jardín vertical dentro de lo que se llama cubiertas vegetales. Los que están viendo pueden decir, en la pared un jardín vertical, ¿qué implicancias tiene, por ejemplo, para la pared? ¿Hay algún peligro? Para hacer un jardín vertical hay que hacer un procedimiento, tiene un sistema constructivo. Dentro del sistema constructivo se tiene que considerar la impermeabilización para no afectar a la pared. Primero se impermeabiliza la pared, luego dependiendo del sistema que se va a usar, se instala recién, ya sea la manta con bolsillos, como la que ves acá, que se instala directamente a través de unos pernos, o el sistema por fieltro, que sí requiere una estructura metálica, algo rígido que lo sostenga. Uno ve muy hermoso la pared, el jardín en la pared, y aquí hay una variedad de plantas. En realidad se adaptan cualquier tipo de plantas, pero se tiene que tener claro que depende del ambiente donde va a estar ubicado, porque hay plantas de exterior, hay plantas de interior, hay plantas de media sombra, plantas para terrazas. Hay que saber de plantas y hay que saber dónde van a estar ubicados. En todo caso, asesorarnos bien de quienes saben. Exactamente. A uno le encanta la estética, el toque de nuestra casa, pero si compramos plantas porque se nos ocurre, puede que no siempre nos dé los resultados. Sí, exactamente. Si ponemos una planta de interior, por ejemplo, a pleno sol, se va a quemar y la planta no va a resistir. Entonces decimos, me engañaron, la planta es mala. No, es que no hemos sabido ubicarlo en el lugar que corresponde. Aquí tenemos, son básicamente plantas de interior y las plantas tienen que tener bastante aire. Tenemos la moneda, que es una planta que se adapta muy bien tanto en interiores como en exteriores. Lo hemos puesto aquí junto a la puerta por el flujo de aire que hay. Tenemos acá el llamadólar, que son plantas de interior. ¿Llamadólar? ¿Qué significa? ¿Quejar a los dólares? Sí, en realidad se dice que ambas son las plantas del dinero, ¿no? Esa es la, ¿cómo se dice? La mística. Que se reproducen bastante rápido y también se adaptan tanto a interior como a exterior. Unas plantas llamadas filodendro limón, que estas sí son plantas propias de interior. ¿Todos son peruanas o algunas son importadas? Todas son peruanas. El riesgo que uno tiene al ponerlas de las importadas es que no puedan adaptarse. Bueno, pero además hay una decoración, por ejemplo, que puede ser de aluminio, como puede ser también de otro tipo de material. Sí, puede ser de madera también, no una manera tratada que soporte la humedad, porque aparte de que es decorativo, también cubre el drenaje del agua. Reverdece Perú participó en la COP20 y llevó parte de su creación para lo que es no solo el cuidado del medio ambiente, sino también la estética en las casas. Hemos participado con un taller que hemos dado sobre el cuidado y reproducción de las plantas de la familia de los cactus y suculentas y la reutilización de materiales. Hemos hecho macetas de botellas, podemos tener una linda maceta de botellas descartables y tener plantas en esas macetas y podemos tener plantas en cualquier espacio sin que sea costoso, sin que nos represente tener que ir a buscar macetas. Queremos que las personas se acerquen a la naturaleza, queremos que las personas tengan una plantita en casa de cualquier forma, porque sabemos los que trabajamos con las plantas que es muy gratificante, mucha energía trabajar en las plantas. Entonces nosotros queremos transmitir eso a las personas y en nuestros talleres gratuitos les enseñamos cómo hacerlo como contribución y retribución a lo que la naturaleza nos da. O sea, nosotros en Lima ya nos estamos llenando de edificios y la brecha que hay entre los espacios, las áreas verdes que debemos tener y las áreas verdes que existen es bastante grande. Una solución a ello es tener los jardines verticales, hacer uso de los techos. Todavía no estamos con las normas tan claras aquí en el Perú, pero sería bueno ya normarlos y tener más espacios saludables que nos generen oxígeno, que nos generen bienestar. Creo que propuestas como estas no hay que esperar a que lo ejecute solamente los gobiernos locales, sino los propios ciudadanos debemos de actuar. Por eso que nosotros lo primero, el taller que nosotros damos primeramente es de las plantas, de los cactus y suculentas, que es una familia muy resistente, no requiere de mucha agua y que muchos podemos tener plantas en casa. Es solo cuestión de identificar qué plantas requieren menos agua. Jardines sostenibles, llenos de vida y color, aquí en la tienda de Reverdece Perú. Dice otro tipo de plantas. Sí, estas son las plantas de la familia de los cactus y suculentas y son para cualquier espacio. Nuestro eslogan es, queremos acercarte a la naturaleza. Si no tienes un espacio grande para un jardín, no dispones de una pared para un jardín vertical, no quieres complicarte haciendo un techo verde. Entonces, puedes tener en tu escritorio, en tu mesita de centro, en cualquier espacio que tú desees, puedes tener plantas. Ahora, interesante porque aquí hay varias, acá hay productos de cerámica, aquí hay productos, veo aquí una canasta. Explícame, ¿de qué material es la confección de esta canasta? Este cesto está hecho de papel periódico. ¿Papel periódico? ¿Papel periódico? Ese papel que lo vemos que lo arrojan, que está tirado por ahí en los tachos de basura, en algunos casos y otros en la calle. Sí, en realidad ya hemos generado vínculo con otros emprendedores. ¿Esto también es de periódico? Ese también es un cesto de papel periódico. Estamos interactuando con otros emprendedores, esperemos poder ser muchos más. ¿Cuántas veces agarran el periódico, están aburridos y lo arrojan? Es un desperdicio. Y mire, como emprendedores que identifican, le dan valor y realmente se convierte en un producto de estética. Porque esto puede estar sobre la mesita de la sala con unas plantitas como la que estamos observando acá. Nosotros, esta es nuestra propuesta del Día de la Madre, un regalo bonito, decorativo. Entonces, en vez de llevar en un empaque de regalo, pueden hacer uso de los cestos. Y una vez que sacan la macetita, incluso puede ser un revistero, puede portar algo porque son bastante resistentes. Se está consolidando una cadena importante. Por un lado, emprendedores del reciclaje y luego procesando un trabajo un poco artesanal. Hay cerámica, hay metalmecánica, porque esto es alambre, ¿es correcto? Sí, exactamente. Son carretitas de metal. De metal. Entonces, acá hay un trabajo que se está consolidando definitivamente la cadena, porque aquí entra también el aluminio, la madera, entra el agua, los abonos, ¿verdad? Sí, sí, en realidad es toda una cadena productiva. Ahora, acá hay algo que me parece sumamente interesante. Si puedes mostrarnos, René, ¿esto qué es? ¿Para el Día de la Madre? Porque son chocolatitos. A ver si... Este es un regalo del Día de la Madre. Es un cesto que contiene una maceta con una planta que es un San Pedro injertado y el infaltable chocolatito para mamá, ¿no? Aquí también entra entonces industria alimentaria, o sea, entran los chocolates. Como ustedes pueden ver, el tema es crear y desarrollar. Una pregunta, este San Pedro a la cual mencionas, lo que estamos viendo es una flor natural, ¿verdad? Es una flor natural, pero es un injerto. Poder observar la decoración que tiene la empresa Reverdece Perú y la forma como se está presentando como alternativa para la decoración de las casas y ojalá en la pared, el jardín vertical. Debemos cuidar la naturaleza, el cuidado de las plantas es parte importante, inclusive de la formación desde los niños. El trabajar con plantas es bastante gratificante, es relajante, ¿no? Ya hay estudios que dicen que trabajar con plantas tiene efectos psicológicos y anímicos positivos. No solamente trabajar, sino también el contemplarlos. Desde la infancia a nuestros pequeños, a nuestros niños. Así es, así es, Rómulo. Bien, hemos estado en la empresa Reverdece Perú. Recuerden el eslogan de ellos, jardines sostenibles llenos de vida y color. Hemos visto incluso un San Pedro con una muestra esplendorosa al lado de los chocolates para el regalo que van a entregar. No solo el Día de la Madre, cualquier día llévenlo en el regalo. Venga aquí, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la avenida San Luis, 2215 San Borja, a la altura del cruce de la avenida San Borja Norte y San Luis. Estamos en el 721-767-987-166-987. Nos pueden escribir también a ventas.reverdeceperú.com Reverdece Perú está trabajando y construyendo un modelo para desarrollar no solamente la ecología y el medio ambiente, sino también la economía verde. Reverdece Perú